¡Sácate mareja caballero! El corazón entristecido, llorarás y me has querido Llorarás y me has orido El corazón entristecido, corazón entristecido Llorarás y me has oído Llorarás y me has querido El corazón entristecido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor ¡Gracias!